Hola, mis queridos Moss. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me resulta apasionante, que es de las primeras formas de vida de la Tierra. Sabéis que es un gran misterio cómo llegó la vida a la Tierra, o cómo se formó la vida si es que se formó en la Tierra y no llegó de fuera, hay varias teorías. De lo que sí estamos muy seguros es de que la vida surgió muy al principio, es decir, cuando la Tierra, cuando nuestro planeta, no tenía nada que ver con cómo es ahora. Era un mundo todavía caliente, lleno de lava por todas partes, con algunas charcas de agua superficial y unos océanos que estaban empezando a formarse. Las formas de vida más antiguas de las que tenemos registro fósil tienen casi, casi 4.000 millones de años. Y fijaros que la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, 4.600 o por ahí. Pero es que resulta que esas formas fósiles de vida, os acordáis que hicimos un programa sobre el LUCA, el primer o el último, The Last Ultimate Common Ancestor, el último antepasado común, ese hipotético primer ser vivo que estrenó esa cualidad, la de estar vivo en la Tierra por primera vez y del cual descendemos todos. Bueno, pues ese LUCA debió de ser anterior, porque los fósiles, ya os digo, que tenemos ya hace casi 4.000 millones de años, pues resulta que son bacterias ya muy bien formadas, muy bien hechas, muy evolucionadas, con lo cual tuvieron que tener antepasados que ya estaban vivos. Las últimas investigaciones dicen que LUCA debió de vivir mucho antes de lo que se pensaba, alrededor de 4.500 millones de años, lo cual nos lleva a que las primeras formas de vida en la Tierra se produjeron casi, casi al mismo tiempo en que la misma Tierra se formó, lo cual es muy sorprendente. Pero no es exactamente de eso de lo que quiero hablaros hoy, sino de las primeras formas de vida multicelulares, es decir, hechas por más de una célula. Porque si bien es cierto que al principio de la existencia de nuestro planeta, casi enseguida, podríamos ya tener los primeros organismos vivientes, también es verdad que desde hace esa inmensa cantidad de tiempo, durante los primeros 3.000 y pico millones de años, nada más que hubo células individuales, es decir, organismos unicelulares. Y esos organismos unicelulares eran fundamentalmente un tipo de células que se llaman procariotas, que no somos nosotros. Las células de todos los seres vivos complejos, plantas, animales, algas, hongos, cualquier cosa que esté viva, son células eucariotas. Y ahora os contaré la diferencia. Las células procariotas son más sencillas. No tienen un núcleo bien definido, con una membrana, con el material genético en el interior, no tienen eso. Y el material genético está disperso por todo el citoplasma. Digamos que son un tipo de células más primitivas. Bueno, sin embargo, hace alrededor de unos 1.050 millones de años, es decir, 3.000 millones de años después, surgen las primeras células eucariotas. Estas sí tienen las partes bien diferenciadas. Tienen un núcleo con una membrana y todo el material genético está empaquetado y ordenado dentro. El ADN está dentro del núcleo celular. Pero es que las células eucariotas tienen otra particularidad, que pueden colaborar. Es decir, son capaces de unirse y formar estructuras más complejas, repartirse las tareas, organizarse y organizar los primeros diseños corporales. Es decir, desde hace cuatro mil y pico millones de años hasta hace mil y pico millones de años, solamente había células individuales. A partir de hace mil y pico millones de años, empieza a haber organismos que constan de más de una célula, multicelulares. Pues resulta que han encontrado, en la noticia que os quiero traer hoy, resulta que han descubierto el que probablemente sea uno de los primeros organismos multicelulares que han existido. Y resulta que está en un yacimiento, en China, se ha encontrado, que tiene ni más ni menos que 1.635 millones de años. Es decir, el más antiguo que se ha encontrado hasta ahora. Fijaros que los restos de este organismo, que no os lo he dicho, os lo digo ya, este organismo es más bien una especie de alga, o se parece a un tipo de alga muy primitiva, que es una especie de tubos, tenéis la foto con la imagen que os la estoy poniendo en estos momentos, que veis que es una especie de tubo hecho por unas células gordas en forma de barril, que están superpuestas unas encima de otras. Y todo esto tiene nada, unas cuantas micras, son muy pequeñas. Pero ya se les ve una estructura, se les ve una estructura y se les ve una cierta complejidad. De hecho, podrían ser los organismos multicelulares más antiguos que existen. Bueno, pues hasta ahora, los mejor datados, los organismos multicelulares primitivos, de los que mejor se tiene noticia, solo tenían unos mil, mil cincuenta millones de años. Digo solo, es una eternidad, pero mil o mil cincuenta millones de años. Y son tipos de algas también, algas rojas, algas verdes. Pero ha habido algunos hallazgos durante los últimos tiempos, que llevan eso bastante más atrás, hasta más de 1.600 millones de años. ¿Qué ocurre? Que eran restos muy fragmentarios hasta ahora, que arrojaban muchas dudas. Pero este que tenéis la imagen, es el primero que se ve claramente, o sea, con unas imágenes de calidad, anteriores no eran, de hecho, los mismos investigadores ya habían hecho un hallazgo similar a este en el año 1989, pero la mala calidad, tanto de las imágenes, no había medios para hacer las imágenes, como la mala calidad de las dataciones, habían hecho que quedaran en el olvido. Es decir, no había pruebas suficientes como para demostrar que esto era verdad. Ahora han repetido esa investigación y el resultado son esas imágenes de alta definición que tenéis ahí, y una datación muy precisa. 1.635 millones de años. ¿Son células eucariotas? Pues a partir de ahí vienen todos los seres vivos complejos del planeta. No tiene que ver con Luca. Luca fue la primera bacteria mucho tiempo antes, 3.000 millones de años antes, hace como 4.500 millones de años, la primera que estrenó la cualidad de estar vivo. Era una célula, Luca, era un organismo prokaryota. Es decir, no tenía un núcleo, no tenía el ADN organizado, sino disperso por todo su cuerpo. Mucho tiempo después surgen estas células eucariotas. Y coinciden además con otro gran fenómeno, más o menos en el tiempo que se produjo hace unos mil y pico millones de años, que es el de la gran oxigenación. Es decir, que la atmósfera se enriquece con oxígeno, que es un subproducto expulsado por los microorganismos que ya vivían allí. Y eso da lugar a una fuente de alimentación, a una fuente de nutrientes, que es el oxígeno, el propio oxígeno, y que permite que los organismos empiecen a hacer la fotosíntesis. Milagro de los milagros. Ahí es el origen, ahí es el principio de todo. Bueno, pues esta pequeña alga de hace 1.635 millones de años, que es probablemente uno de los primeros seres multicelulares que poblaron nuestro planeta, estrenó también esa capacidad. De ahí venimos todos. De ahí vienen después todos los linajes de criaturas vivientes que se fueron diversificando hasta llegar, siempre con células eucariotas ya, a la multiplicidad de criaturas que pueblan hoy la Tierra por todas partes. Al principio, evidentemente, solamente era en los mares. Ahí se puso en marcha ese mecanismo. Ese alga, por supuesto, esa pequeña alga, era acuática y durante muchos, muchísimos miles, cientos de millones de años, durante cientos de millones de años, la vidria siguió estando en el agua. Tuvieron que pasar, o sea, tenemos que llegar hasta hace unos 300, algo menos de 400 millones de años, contados en el presente, es decir, casi mil millones de años después de que vivió esta alga, llegamos al punto en que los primeros organismos marinos que viven en el mar empiezan a asomar las narices fuera del agua y a pisar la Tierra firme. Fijaros cómo es la historia de la vida, este rompecabezas gigantesco que los científicos llevan muchos años intentando componer y del cual vamos conociendo cada vez más piezas. Así que quedaros con esto, quedaros con esto. Hace 4.500 millones de años, más o menos, algo sucedió y la primera criatura, el primer organismo viviente apareció en la Tierra. No sabemos si se ensambló aquí, si esos elementos a partir de los que se ensambló vinieron del espacio a bordo de meteoritos, sabéis que hay dos teorías, o a bordo de cometas, la cuestión es que estaba ya en la Tierra y estaba vivo en un momento en el que la Tierra era muy, era extremadamente joven. Pasan 3.000 millones de años, suceden una serie de cambios y surge un tipo de célula nuevo, que son las ecuariotas, que tienen una cantidad de ventajas y de capacidades que las procariotas que había hasta ese momento no tenían. Y empiezan a construir conjuntos de células que se especializan. Yo me especializo en percibir el entorno, yo en el transporte, yo en la digestión, yo en la caza, yo... Y claro, son los embriones de los futuros órganos que tenemos todos. Tenemos células especializadas para ver, para caminar, para digerir, para respirar. Todo eso son células. Nosotros estamos hechos de células individuales, pero que comparten un plan minucioso. Pero han tenido que pasar muchísimos millones de años para que ese plan se ponga en marcha. Ahí es donde empieza, con ese alga empieza todo. Hace 1.635 millones de años. Y después llega el resto. Después llega el resto y aquí podemos estar, aquí estoy yo, con toda mi complejidad celular, contándoos o intentando contaros esta maravilla de historia sobre el origen de la vida y sobre cómo ha evolucionado la vida. Espero que os haya interesado, espero que os guste el canal, espero que os suscribáis los que no estáis suscritos y somos Mo. Y como siempre, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!